¿Qué temática aborda la red? Responderemos primeramente a la pregunta ¿qué temática aborda la red? Como su nombre bien lo indica, la red temática interdisciplinaria de terminología aborda la temática de los llamados estudios terminológicos, que más allá de la definición que daremos brevemente, evidentemente brevitatis causa, de los términos de estas dos transdisciplinas, terminología y neología, debemos decir que comprenden un vasto campo de investigación, acción, estudios, que reseñaremos a continuación. En primer lugar, definición de terminología y definición de neología. La terminología es la disciplina que concierne a la recopilación, descripción, tratamiento y presentación de los términos especializados en una o más lenguas, en función de criterios de economía, precisión y adecuación. En cuanto a la neología, es el estudio de la creación e introducción de voces nuevas que se incorporan al repertorio de una lengua general o de un lenguaje de especialidad. Ambos, los estudios terminológicos, abarcan un vastísimo campo que comprende disciplinas afines como la socioterminología, la lexicografía, la organización y clasificación del conocimiento, la traductología, la comunicación e información, la informática aplicada a los aspectos lingüísticos y otros. Retomando el concepto de terminología, sus dos grandes funciones son las de representación del conocimiento especializado y la de transferencia de ese conocimiento en condiciones de precisión, concisión y sistematicidad. Se trata de una materia inter y transdisciplinaria que constituye el campo de acción e investigación de todos aquellos profesionales que trabajan en parcelas del conocimiento afines, tales como terminólogos, terminógrafos, lexicólogos, lexicógrafos, lingüistas, intérpretes, traductores, bibliotecólogos, documentalistas, comunicadores, planificadores lingüísticos e investigadores y especialistas que hacen de la actividad terminológica su objeto de estudio y de trabajo. Y a su carácter de materia interdisciplinaria, agrega la de su naturaleza transdisciplinaria, porque como bien señala Teresa Cabré, nuestra mentora y con quien nos formamos en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la terminología participa de todas las materias especializadas, ya que absolutamente todas ellas poseen y usan una terminología para representar sus conocimientos, de forma tal que sin terminología no se hace ciencia, ni se descubre una técnica, ni se ejerce una profesión especializada. La red temática interdisciplinaria de terminología fue reconocida por el Consejo Directivo Central de la Universidad en el año 2000, o sea que hace 13 años que nosotros estamos trabajando ininterrumpidamente con o sin financiación, con proyectos en curso o sin proyectos en curso, etc. En la actualidad hemos logrado ya, digamos, contemplar el abanico de formación en terminología a nivel de grado, de educación permanente y de posgrado. Este año hemos dictado un curso sobre metodologías en el área de terminología, también en la maestría de información y comunicación. Por otro lado, actualmente tenemos un proyecto que es financiado por el Espacio Interdisciplinario en el que desarrollamos distintas actividades. Estamos actualizando un diccionario de educación superior, estamos preparando la segunda jornada de terminología e neología en Uruguay, de la primera también fuimos responsables. Y a su vez estamos elaborando un directorio, una especie de bibliografía analítica de diccionarios uruguayos, entre otros proyectos que estamos llevando adelante. Pero también hemos trabajado en proyectos en común con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, antenas neológicas, hemos desarrollado también distintos diccionarios y glosarios. Y lo que me importa resaltar sobre todo es que esta red temática que incorpora no solamente investigadores de distintas áreas, sino también estudiantes, que son estudiantes de posgrado, estudiantes de grado, incluso una de las estudiantes de posgrado es docente y a su vez es brasileña, proviene de la Universidad de Río Grande do Sul, donde hay un equipo muy fuerte de investigación sobre terminología. Decía, todos estos integrantes de la red de alguna manera también están consolidando su formación y ayudando a que se incorporen nuevos integrantes. Lo que me importa resaltar al final de esta presentación es que la terminología no es algo que no esté directamente vinculado con la vida de todos los días. Es decir, por ejemplo, la Unión Europea se sustenta sobre un banco de datos terminológicos para facilitar la comunicación y el intercambio comercial entre los países que además tienen todos ellos diferentes idiomas. El periodismo y la comunicación están directamente ligados también a procesos de normalización y comprensión y comunicación terminológica, así como las áreas que también mencionó la profesora Sara Álvarez. Quiere decir que de alguna manera nosotros lo que estamos tratando con la red es de hacer visible esa generalización de la importancia de la terminología en la vida de todos nosotros y especialmente de todos los que tienen que ver con cualquiera de los ámbitos de especialidad o de cualquier disciplina.